Acá, este, vamos a ocupar el tiempo en otro espacio. Voy a hacerme unos mis, quiero hacerme unos mis individuales. Porque si podemos hacer algo con nuestras manos, pues hagámoslo. Y si tenemos un tiempito, pues invertámoslo en eso. Voy a hacer unas, unas florecitas, unas florecitas con sus respectivos pétalos. Así de, de esas florecitas, algo sencilla, ¿verdad? Porque, le vamos a hacer sus pétalitos, sus hojas, por acá sus hojas. Entonces, acá vamos a hacerle sus rellenos con, quiero bordarlo con, con listón. Con un su listoncito. Bueno, aquí van a llevar sus cositas, sus, sus adornitos. El floral solo va a ir acá, el diseño de las florecitas. Solo quiero que vaya a un lado. Que salga de acá, por ejemplo, un vejujo. De acá que se venga otro vejujo. Y, bueno, quizás de aquí donde saqué este, vamos a sacar el otro para acá. Así. Y acá le vamos a hacer uno pequeñito, como colochito. Acá le vamos a dibujar unas, sus florecitas. Ya abordaditas, se van a ver muy bonitas. Sus hojitas. Sus hojas. Otra florecita por acá. Bueno, mejor hasta el final. Acá también otra flor. Acá un poquito más para acá la otra. Así es el dibujo, solamente es para llevar la secuencia de donde vamos a hacerlo, ¿verdad? Después se le va a ver la forma. Ya sea si le hacemos más hojas. Por aquí podría salir otra hoja. Por acá le podemos hacer otras hojitas. Hojas. Acá una florecita. Aquí llevamos haciendo el diseño. Por aquí al final quiero que también haya otra hojita. Otra flor. Otra flor. Ahorita no le hagan tanto que quede perfecto, ¿verdad? Pero ya abordado se tiene que ver bonito. Acá la hojita. Por acá podría haber otra florcita para que se juegue el número de flores. Y acá le hacemos otro juego de hojas. Hojas sencillas, ¿verdad? Quizás con esto está bien para que no se vea muy cargado. Ya teniendo el dibujo, luego pasamos a poner el otro implemento para comenzar el diseño ya a bordar. Así que vamos a continuar. Así que vamos a continuar en el bordado ya para que vean la forma que va a ir tomando esto. Bien, aquí ya vamos a poner su... Vamos a colocar el paratito para que nos quede fija la tila y que nos dé la forma mejor. Para poder bordar de una mejor manera, le vamos apretando aquí. Así ocupamos el tiempo y esto nos sirve también de terapia. De terapia y esto les sirve de terapia no solo a la gente mayor, sino también a los jóvenes. Jóvenes. A los que les guste hacer esto. Mucha gente, este, hoy en día, todo esto, varones, mujeres y todo. Porque estos son medios últimamente que pueden ser medios de ganarse la vida. O sea, forma, ¿verdad? Hay que ingeniárselas de todas formas. Y si uno puede, estas cosas, ¿para qué las va a ir a comprar? Entonces ya tenemos ahí listo. Por aquí tengo los listones también con los que voy a trabajar. Este verde lo voy a utilizar para las hojitas, este a las flores. Puede ser que le dé de los dos tonos que tengo acá. Tengo un rosadito fucsia y un rojo. Entonces, este es igual que el otro. Así que, ay, tengo un café. Este café para, ya voy a ver si le doy un café a, a, a algo por aquí. ¿Se vea? A los tallos quizás, para que se vea la diferencia con el, la hoja y el. O ya voy a ver qué otra forma le doy. Así que, ya vamos a continuar. Oh, creí que estaba grabando. Pero ya acá, acá con paciencia, ¿verdad? Hay que ir haciendo estos pétalos. Acá se cruzó. Acá le vamos a ir pasando. Esta se llama puntada francesa. Hay que tratar que todos los pétalos nos queden del mismo tamaño. A veces se nos cruza y algo y no nos queda igual, pero más o menos que nos vaya quedando igual. Aquí hay que tener un poco de paciencia. Pero lo bonito es cuando ya le vamos, ya le vamos, este, ya vamos viéndole la forma. Cuesta que pase la hoja. Así nos tiene que quedar. Tenemos que ir viendo que el listón nos quede igual o brillosito acá encima. Acá lo que cuesta es la hoja. Esto tiene que venir y quedar igual. Así. Ya se le va viendo la forma, ¿verdad? Bueno, vean, ahí vamos ya terminando, ya este, dándole forma a esta florcita. Yo cuando era niña, recuerdo que siempre me gustó hacer estas cosas. En la escuela nos daban una clase de estética. Era una buena maestra que tenía, muy bien enseñaba, hacer muchas manualidades. Ahorita estoy acá en el recuerdo de mi infancia. Luego, en la siguiente clase, vamos a ver si avanzamos con un modelo de hoja. Y ahí vamos a trabajar hojitas y los palitos. Vale, espero les guste y aprendamos a ver el tiempo bien valioso. Que podemos hacer de todo cuanto queramos. Bye, cuídense, bendiciones.